¡Ah, perfecto! ¡Qué bien! Pendientes, el centro, Benzón, ¡gol! 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 ¡Gol de Olimpia! El nocaut de Tegucigalpa, el 3 por 0 y el gol 182 en la carrera en Liga Nacional de Jerry Benson, Olimpia 3 ¡Ve a la España 0! Y lo mostraba el aficionado silenciando cualquier cuestionamiento y la verdad lo que hay que hacer es aplaudir sí, lo que hay que es elogiar el Olimpia de leyenda sumará otro triunfo más será otro partido ganado y este de una forma muy especial, muy particular porque está con uno menos y con uno menos cayeron los 3 goles el Oto de Arboleda y ahora este cabezazo tremendo de Jerry Benson 182 y contando para acercarse a la marca histórica del matador Velásquez de 196 goles en Liga festejen este Olimpia de leyenda que llega a su partido 45 ya, Orlando y qué asistencia la que dio Anaujo es el que manda el centro bien dirigido y Jerry Benson frío como suele hacerlo con ese cabezazo letal derrota la portería de Onan Rodríguez increíble el Olimpia le gana al España 3 a 0 y jugó casi todo el partido con Dios y el Olimpia le gana al España